La pequeña, que murió por un golpe en la cabeza, fue dejada al cuidado de una tía con problemas mentales antes de su deceso. Por las lesiones que presentaba la menor, las autoridades de Ciénaga, llegaron a pensar que se trataba de un caso de abuso sexual, pero dicha versión fue descartada. Al parecer, el hecho, que le costó la vida a la pequeña Luisa Fernanda Martínez sucedió cuando quedó bajo el cuidado de su tía, quien sufre problemas mentales. Aunque la menor fue llevada a un centro asistencial al ser encontrada convulsionando y sangrando por la nariz, horas después murió. Según medicina legal, la niña murió producto de un golpe en la cabeza. Sin embargo, el cuerpo presentaba signos de maltrato y golpes en distintas zonas del rostro. Las autoridades intentan esclarecer si la bebé cayó de la cama o si alguien la asesinó. Además, indagan a los padres por posible negligencia en el cuidado de la víctima. Let's block a this, why?